Gracias por continuar con nosotros en este programa que tiene como sede la UTPL en Loja y si nosotros queremos hablar de tecnologías, de adelantos en todo lo que tiene que ver con innovación en esta universidad tenemos que hablar con el ingeniero Jorge Guamán, él es el encargado de la dirección de tecnologías para la educación, es ingeniero en sistemas informáticos, ha sido coordinador de varios departamentos y es apasionado por la tecnología, así es que bienvenido ingeniero Guamán, gracias por aceptar esta entrevista. A nosotros nos interesa que la gente entienda porque muchas veces se habla de educación a distancia pero no tenemos idea de lo que es, ni de las tecnologías que se están usando, ni de las plataformas que se necesitan. Uno oía educación a distancia radiofónica, a veces se decía a través de la televisión, a través de diferentes mecanismos, pero yo siento que ahora es un mix que se está combinando muchas cosas. Bienvenido y cuéntenos su visión sobre la educación a distancia y qué comprende. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Bien, básicamente dentro del modelo de educación a distancia, que se apoya mucho con el tema tecnológico, hemos trabajado bastante arduamente desde el 2004 aproximadamente con el tema de integrar la virtualización dentro del modelo de educación a distancia. ¿Cómo se hace esto? Básicamente lo que hacemos ahí es, hemos explorado muchas plataformas de aprendizaje, esa plataforma que le permite al estudiante y al docente tener un principio de cercanía, es decir, simular como si fuera un aula presencial. Claro, porque si no es muy distante, de pronto la charla que se dicta allí lejos y que no permite interactuar y que no es asequible al estudiante, desmotiva. Claro, justamente, entonces uno de los objetivos justamente de la plataforma es dar esa cercanía, trabajar activamente, crear ese ambiente en el cual puedan interactuar docentes y estudiantes y docentes estudiantes con estudiantes. Entonces, eso es lo que se logra con el tema de la plataforma. Ya, ¿y qué herramientas son las que está usando? Ahora mismo nosotros estamos utilizando una versión que es mayormente conocida en el mundo como Moodle. Sí, Moodle estamos utilizando una versión bastante... Es muy amigable. Es muy amigable, tiene los estándares de accesibilidad por debajo ya listos y aplicables. Y lo que hacemos ahí, básicamente lo que hemos hecho es una personalización, es una customización de acuerdo a la realidad que tiene la universidad. Sabemos que la universidad, pues, el modelo de educación exige mucho en cuanto a ciertos parámetros que debe cumplir. Y lo que hemos hecho es una personalización basando justamente en esos requerimientos. Actualmente la plataforma soporta cerca de 40 mil estudiantes. Que es bastantísimo, claro. Que es una alta concurrencia. Tenemos nuestro modelo de... No solamente en el Ecuador, sino en otras partes. Exactamente, como tenemos estudiantes también en el extranjero, pues, ellos tranquilamente ingresan 24 horas al día. Entonces, esa es la ventaja de tenerlo a este tipo de plataformas que no necesariamente lo puedes tener en un espacio de tiempo de 8 de la mañana hasta 2 al día, sino que está abierto 24 horas al día. Todo el tiempo. Y eso es mucho más fácil para los estudiantes que trabajan, que están en otro tipo de actividades, que podrían en la noche, por ejemplo, dedicarse a sus estudios. En efecto, sí. Justamente esa es la aplicación de este tipo de plataformas. Explíquenos algunos términos que yo encuentro en la hoja de ruta. MOOC, MOOCs, proyecto Ibrox, algunos mundos virtuales, realidad aumentada. Me gustaría que nos explique algunas de estas palabras que son, además, herramientas que se están usando en el sistema de la UTPL. Sí, justamente todas esas innovaciones tecnológicas que vienen acompañadas dentro de la plataforma, lo que permiten es justamente tener recursos adicionales que le permiten al estudiante fortalecer su aprendizaje. En el tema, por ejemplo, de realidad aumentada, lo que hemos trabajado mucho es en la elaboración de un recurso que le permita combinar la realidad con aspectos virtuales. Es decir, tener un ambiente mixto. Hemos trabajado con un... Realidad aumentada. Usted tiene un libro, por ejemplo, y le saltan los personajes con una aplicación del celular, ¿no? Sí. Pero, ¿cómo están trabajando ustedes? Esa es la realidad aumentada que yo conozco, pero no sé cómo la aplican ustedes con los estudiantes. En efecto, nosotros lo que elaboramos recientemente, por poner un ejemplo, justamente, es... Esa es la realidad aumentada que se ha trabajado con una célula vegetal, ¿sí? Esta célula vegetal se activa a través de un dispositivo electrónico, es... salta un objeto 3D, en el cual el estudiante tiene la oportunidad de descomponerla. Usted lo está ahí tocando, ¿no? Prácticamente, sí, es un sentido tipo inmersivo, donde lo puede justamente girar, manipular, hacer un zoom, y todos esos aspectos que realmente no se pueden hacer en la vida real. Entonces, ese tipo de realidad aumentada es lo que estamos fabricando. Son objetos en tres dimensiones. El otro día estaba en Egipto y veía en la Biblioteca de Alejandría la momia, las momias, ¿no? Y con realidad aumentada usted podía ver mucho más que lo que se puede ver y se podían hacer cortes de tal manera que era fantástico. En efecto, sí. Esas son las opciones que da este tipo de tecnología. Por ejemplo, ahora mismo también estamos trabajando ya en el tema de una aplicación para medicina legal. Todo el tema de autopsias y todo lo que se refiere. Y lo que hacemos es ahí justamente los cortes. Y telemedicina también, ¿no es cierto? Sí. Que hace la universidad. En efecto. Entonces, ese tipo de tecnología le ayuda a fortalecer y aplicar mucho más el docente a sus estudiantes. Y puede tener para los profesionales un diagnóstico mucho más certero porque está mirando exactamente qué es lo que pasa al interior del cuerpo, de un hueso, de un órgano. Claro, justamente. Entonces, los objetos en tres dimensiones son construidos de cierta forma a tamaño real, inclusive, con los detalles bien específicos de lo que se requiere justamente en cada una de las asignaturas. ¿Cuál es la respuesta de los docentes? Porque normalmente, no le pregunto de los estudiantes, porque los estudiantes van a estar felices. Pero los docentes a veces son reacios a usar las nuevas tecnologías porque, claro, estamos acostumbrados, en el mejor de los casos, a esa conferencia, a esa charla. Pero, ¿cómo hacer que los docentes sean llamados, convocados a utilizar estas tecnologías? Bien, en realidad, justamente, muchos de estos proyectos de innovación son iniciativas también de docentes. De ellos, sí. De docentes que exigen, de cierta forma, nuestra área de tecnología, apoyarlos en algunos aspectos que son necesarios y que ellos ven que les falta todavía para poder llegar al estudiante de manera efectiva. Entonces, este tipo de tecnologías, muchos de ellos salen, este tipo de tecnologías sale de ellos, ¿no? Lo que hacemos nosotros también a la par es trabajar conjuntamente con las tendencias tecnológicas a nivel mundial. Estamos muy, seguimos muy de cerca. Atentos a todo lo que pasa en el mundo. Exactamente. Seguimos muy de cerca del proyecto Horizon, que es un proyecto a nivel global que está justamente con las tendencias tecnológicas al día. Y siempre estamos encaminándonos a eso. Ya no hay pretexto para quedarse fuera, porque ahora con el Internet sabemos exactamente lo que pasa en el mundo. En efecto, sí. Esa es nuestra tendencia. Como universidad tenemos ese tipo de visión. Y tratamos siempre de innovar y ver las mejores prácticas que se puedan incorporar dentro del modelo de educación, en este caso a distancia. Hemos hablado sobre la incidencia y la importancia de las tecnologías de estas plataformas para las ciencias. Pero, ¿qué pasa con aquellas otras disciplinas, como el derecho, por ejemplo? ¿Cómo utilizar estas plataformas para profesiones que han sido absolutamente tradicionales y que están dentro del ámbito de las ciencias sociales? Claro, sí. Justamente ahora estamos trabajando en un proyecto que es de mundos virtuales. Mundos virtuales es un mundo inmersivo, es decir, un mundo en donde existen ciertos personajes que pueden, de cierta forma, acoplar a un ambiente, a una realidad que el docente, en este caso, quiera presentar al alumno. Por ejemplo. Por ejemplo, en el caso, estamos trabajando en un simulador de audiencias. Un simulador de audiencias. Audiencias, estamos hablando de audiencias para los abogados, ¿no? Los abogados, justamente, en donde tenemos el personaje. Que van al estrado, sí. Tenemos el juez, tenemos el testigo, tenemos el abogado, tenemos el jurado. Entonces, todos esos personajes, a la vez, pueden ser personas por detrás, están justamente, pueden ser los estudiantes, ¿sí? Entonces, un estudiante puede ser el mismo juez, otro estudiante puede ser el abogado, defensor. Entonces, ese ambiente virtualizado, lo tenemos ahora mismo y lo estamos poniendo en práctica en este nuevo periodo, en beneficio justamente para la parte de experimentación, que es lo que exige incluso... Qué interesante, porque el estudiante va a poder hacer su práctica de manejar audiencias, de ver cómo funciona, ahora que tenemos la oralidad de los juicios en el caso de los abogados, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Entonces, esa parte que anteriormente no lo teníamos en cuanto a la experimentación, ahora lo podemos tener con este tema de los mundos virtuales y simulando esta realidad, ¿no? Otro tema que me parece súper interesante es de los laboratorios remotos. ¿Cómo funciona y cómo la plataforma está ayudando a esos laboratorios remotos? Sí, bueno, básicamente, laboratorios remotos salió también con el sentido de que los estudiantes puedan hacer estas prácticas, ¿sí?, experimentales y que no lo pueden hacer en una educación a distancia tradicional. Tradicional, claro. Básicamente, lo que se hace aquí es... Tenemos un laboratorio físico que es ubicado aquí en la sede, y los estudiantes, a través de un control remoto, pueden ellos trabajar y hacer las prácticas de experimentación. Ahora mismo tenemos... Ya hemos desarrollado la práctica de física, que es de un péndulo simple, donde ellos ponen parámetros, cogen las medidas necesarias y a la final obtienen resultados que son presentados posteriormente al profesor para su evaluación. Entonces, ese tipo de prácticas las podemos realizar. Estamos ya trabajando, ampliando, digamos, ese tema de las prácticas con otras asignaturas de experimentación, por ejemplo, de gestión ambiental, de química, ¿sí? Y posiblemente ya en los próximos ciclos académicos tengamos ya listos esos laboratorios. Todo esto hace que cada vez la ciencia se nos meta más en la casa, que los estudiantes sientan también que ya no pueden estar sin los elementos tecnológicos. Pero, ¿cómo incentivar, por ejemplo, la lectura? Porque yo estoy segura que muchos profesores les mandan a sus alumnos tareas y tienen que leer. No importa en qué lean, pueden estar leyendo los libros tradicionales. A mí particularmente me gusta hasta el olor del papel, cómo suenan las hojas, tener el libro en las manos, es un objeto, diríamos, que produce un placer. Pero, por otro lado, sabemos que las tablets, que los iPads, que los iPhones están sirviéndonos. ¿Cómo el profesor puede incentivar la lectura, las ganas de investigar, utilizando estas tecnologías? Sí, bien, también justamente en ese sentido, mucho se habla del tema del libro electrónico y que se ha introducido de forma masiva, inclusive a nivel ya mundial, en el tema de la educación. ¿Usted cree que la gente ahora lee más que antes? Básicamente... En diversas formas. En diversas formas y de acuerdo al contexto. Le cuento que hasta se imprimen más libros que antes. O sea que los libros tradicionales se imprimen más que antes. Es un buen dato. Sin embargo, el tema de un libro digital le permite de pronto enriquecer un poco más con el tema de la realidad ambientada, incorporando elementos que a lo mejor en un libro tradicional no se puede. Tener una biblioteca totalmente portable, es decir, en un solo dispositivo... Pero no se puede meter a la biblioteca más importante del mundo. Claro. Claro, sí. Entonces, todo ese tema de la portabilidad es algo que realmente hace que el libro digital o el libro electrónico sea aceptable, digamos, dentro de la mayor población que en ese caso... ¿Cómo ve usted a su universidad de aquí a 10, 20, 30 años? Totalmente digitalizada la universidad, en el sentido de que vamos a tener muchas herramientas... ¿Y tendremos robots de profesores o no? ¿O seguiremos necesitando de estos individuos llamados profesores? La parte conceptual o la parte de contenidos va a ser siempre... No va a ser siendo reemplazada por ningún tipo de actor. Qué bueno, eso nos da esperanzas. Queremos agradecer mucho al director de tecnologías, de la Dirección de Tecnologías de la Educación, de la UTPL, el ingeniero Jorge Guamán, que nos hace vislumbrar un mundo diferente, pero un mundo en que la calidad humana tiene que estar presente, un mundo en que lo virtual se nos mete en la casa, en que la educación a distancia se vuelve cada vez más cercana, a pesar de su nombre, gracias a la ciencia, a la tecnología y a la innovación. Regresamos con ustedes luego de una pausa.